Voy a leer un poema de Asur de Europa titulado No fue París, fue Buenos Aires. No fue París, fue Buenos Aires que me vio nacer. Por eso no me asusta el movimiento. Soy del tango la brisa que se mueve al arrastrar los pies. La cintura de plata que se quiebra con paz el hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar. La percanta aburrida que cabalgando un taco de billar sueña que fue de sola hacer la vida sola, amar su soledad. El borracho sediento que bebe sin parar recordando su madre, esa novia infernal. Y se emborracha y piensa que todo le da igual. Y las manos le tiemblan de tanta impunidad. Y desgarra su vientre, quisiera olvidar y olvida. Soy del tango los perros ecuménicos, los perros que presencian el crimen pasional, que cual tontos o locos le ladran a la luna, cuando en la acera yace la amada del portal. Una daga de miedo se clavó en su garganta, una daga de celos le condenó a morir. Un hombre enamorado de otro hombre, una daga de horror que sin amarla la mató. Y después soy del tango, el amigo del alma, que no llega a las doce, ahí donde le esperas. Que te bate la justa cuando la justa duele, que no comparte nunca contigo el ganador. Soy del tango, el payaso de la noche de reír, el que mató a su amada por verla sonreír. Con un hombre entre los brazos, las piernas abiertas, amante enloquecido del puñal, la mató sin razón. Y también soy del hombre, el obrero que roba, pensando en sus hijos, un cacho de pan. Soy del tango, la noche encerrada entre rejas, que el farol de la esquina ya no quiera de un brazo. Gracias. Gracias.